Todos sabemos que la enfermedad tromboembólica tiene una alta incidencia y es una de las principales causas de mortalidad en el mundo. Requiere de un manejo multidisciplinar, siendo el papel del hematólogo dedicado a la mostasia imprescindible, tanto en el momento del diagnóstico como en el seguimiento. Nuestra participación activa es necesaria para lograr un manejo óptimo de estos pacientes. El objetivo es ofrecerles el mejor tratamiento anticoagulante disponible, lo que hoy en día supone un gran reto dado el gran avance terapéutico que hemos vivido en los últimos años.